Y en el municipio de la costa de Argentina, dio el internet libre y gratuito para todos. El sistema de Wi-Fi social se instaló en las diferentes plazas públicas donde la gente con su computador y portátil pueden tener acceso a 24 horas al día. Con el objetivo de tener un país moderno, integrado y más conectado con políticas sociales de nueva generación, es que se ha comenzado con la instalación del Wi-Fi social. Es la posibilidad de crear un espacio público, donde se junta la familia, donde los chicos juegan, donde está la mamá, el abuelo, el tío, donde está. La familia integrada es una medida de inclusión donde uno puede, durante un rato, con su herramienta tecnológica que tenga, sea una notebook, una netbook o un teléfono celular, tener conectividad. Matías es un joven que para acceder a internet tenía que abonar bastante dinero. Ahora nos sale de su asombro por la manera tan sencilla de poder navegar en forma gratuita. Me parece bárbaro que sea a nivel nacional, que simplemente todas las plazas, me parece bárbaro. El Plan Provincial Digital, municipio por municipio, distribuye el servicio en forma satelital, que tiene ciertas restricciones para ingreso a determinadas páginas, y la accesibilidad para encontrar páginas educativas de cultura y otras dirigidas a los niños. Sí, sí, funciona con una red provincial, o sea, se intenta unificar toda la provincia a través de satélite, con un wifi que lo que logra en realidad, o lo que se quiere lograr, es conjuntamente con el Plan Nacional de entrega de netbook a los chicos que están estudiando a nivel secundario, bueno, que puedan conectarse en toda la provincia de Buenos Aires. La inclusión social lleva a recuperar los espacios públicos y convertirlos en lugares seguros, de encuentro y participación de los ciudadanos. Sergio Darco, Telesur, Buenos Aires.